Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón Era solo tuyo y con nuestro amor Hoy no están felices, siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste tú Si, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor Hoy llorando me pides que vuelva hacia ti Que perdone todo, que tu corazón No podrá vivir, que no es sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste tú Si, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor No quiero tu amor